La primavera La primavera Si vos sois mi reina señora Sois lo que más quiero en la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira vieja linda Mi diosa morena preciosa Princesa morigen mestiza Mi guajira encantadora Que vos sois mi reina señora Lo que más quiero en la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira Lleno de fe y cristiandad Ese rubor que dan tus mejillas A flor de cayena Opaca el rojo casi misterioso Que proyecta el alba Y el arco iris no da los colores De tu piel morena Ni del candor ni el blanco azucena Que tiene tu alma Y esa pasión por tu devoción Y Venus trigueña Solo se vence ante el redentor El dador del mundo Es que vos sois como nuestro lago Mi chiquinquireña Dulce protectora Madre pescadora De fieles sin rumbo Mi chiquinquira vieja linda Y Diosa morena preciosa Princesa borígen mestiza Y Guajira encantadora Si vos sois mi reina señora Lo que más quiero en la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira vieja linda Y Diosa morena preciosa Princesa borígen mestiza Y Guajira encantadora Si vos sois mi reina señora Sois lo que más quiero en la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira Lleno de fe y cristiandad Frente a la tablita Nacen sentimientos Por más encontrados Y tan de cerquita Siempre me contagio de tu candidez Ay mi madrecita Es tanto el deseo de estar a tu lado Que a veces quisiera O ser San Antonio O ser San Andrés Sin mediar palabra Yo pido perdón Y soy perdonado Con tanto silencio Escucho la fuerza De tu bendición Eres virgencita Más regionalista Que el pueblo Zuliano Que vibra y palpita Como los latidos De tu corazón Mi chiquinquira Vieja linda Y diosa morena Preciosa Princesa Borigen mestiza Y guajira Encantadora Si vos sois mi reina Señora Lo que más quiero En la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira Vieja linda Y diosa morena Preciosa Princesa Borigen mestiza Mi guajira Encantadora Si vos sois mi reina Señora Lo que más quiero En la vida Chinita cada suriano Es un servidor mariano Lleno de fe y cristiandad Mi chiquinquira Lleno de fe y cristiandad